¿Qué son las mejoras? Las mejoras fueron el primer plan de la doctora para el primer arco mostrado en el canal, y la fachada incompleta para dar paso al arco Electroian. La mejora es una sustancia que funciona como un super esteroide y adrenalina. Algo parecido a la mega evolución y a las formas supremas en Ben 10, al ser un proceso forzado de evolución. Estas mejoras entre comillas, son más en realidad una mutación genética, pues esta altera el cuerpo y pensamientos de su usuario, inyectándolo de una adrenalina constante, y deformando su cuerpo, hasta darle una anatomía totalmente diferente a la que tenían de forma forzada. Está bastante incompleta por eso de que solo era una fachada, ya que la doctora no tenía intenciones de usarlas como un plan serio, aunque rumores dicen por ahí que ya tiene la versión perfeccionada, que hará que las mejoras ahora si sean dignas de su nombre. Como dato curioso, la mejora de hidronix originalmente iba a ser una referencia al monte de bestia un volcán, el blog lo iba a enfrentar usando una mejora de metal. Pero al ser el primer arco, no quería darle mucho enfoque a un personaje en particular, así que a todos les di su chance de brillar. Y que esta no fue del todo patentada por la doctora, sino por una compañía científica con la que está asociada la cual ella mando a hacer ya que la mejora es una sustancia desconocida que recién había descubierto. Quien sabe si algún día las vuelvan a ver.